apreciados estudiantes bienvenidos a esta unidad número 1 del diplomado en neuropsicología y problemas de aprendizaje mi nombre es rodrigo riaño yo soy psicólogo máster en neurociencia y salud mental y actualmente me desempeño como director de investigaciones del instituto de neurociencias aplicadas INEA que vamos a ver durante esta unidad esta primera unidad vamos a hacer un viaje que va a través de la evolución que nos va a ir mostrando cómo se fue desarrollando el cerebro y el sistema nervioso humano en diferentes especies y cómo se manifiesta precisamente en el ser humano precisamente cuáles son las cualidades que nos permite tener nuestro cerebro y cuáles son las cosas que nos permite realizar a través de eso pues vamos a ir conociendo también poco a poco cómo está organizado el sistema nervioso humano es decir cuáles son las estructuras más importantes del sistema nervioso el cerebro cuáles son las partes del cerebro la médula espinal las diferentes conexiones que tiene el cerebro con diferentes órganos del cuerpo humano para poder desarrollar precisamente todas las capacidades que nosotros tenemos más adelante vamos a empezar a analizar también cómo es el proceso del desarrollo del cerebro humano es decir la embriología del sistema nervioso entendiendo cómo es que se va formando desde la concepción poco a poco ese sistema tan grande y tan impresionante pues que nos permite hacer tantas cosas en la segunda parte de esta unidad número uno vamos a conocer acerca del modelo neuropsicopedagógico es así que a través de la pregunta para qué sirve el cerebro nosotros vamos a comprender cómo es que se desarrolla el sistema afectivo el sistema expresivo y el sistema cognitivo entonces vamos a poder entender cómo el modelo neuropsicopedagógico es una herramienta muy importante para estudiar los procesos de aprendizaje adicionalmente vamos a conocer cómo es que el ser humano se desarrolla el lenguaje en las habilidades de pensamiento las habilidades de memoria las habilidades motoras las capacidades como la planeación la organización la flexibilidad cognitiva que todas son habilidades muy importantes en el desarrollo de las actividades académicas en el entorno escolar esperamos entonces que se disfruten los contenidos de esta unidad y cuenten con nosotros para recibir el soporte que ustedes necesiten bienvenidos nuevamente y muchas gracias